Mi hermana, la señora Julia, sus invitados, Chani Producciones Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra amor Cantamos Dile a tu nuevo diré, que en mi diccionario no existe la palabra amor Porque yo sé que es verdad, te juro que sin perder, si ya te he perdido, no importa, no importa Porque yo sé que es verdad, te juro que sin perder, si ya te he perdido, no importa Y en tu diccionario solo existe la palabra amor Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra amor Dile a tu nuevo diré, que en mi diccionario no existe la palabra amor Dile a tu nuevo diré, que en mi diccionario no existe la palabra amor Dile a tu nuevo diré, que en mi diccionario no existe la palabra amor Vaya a dar tu sangre en brazos con tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, mi hijo mío, Horacio, mirada! ¡Glorida de Rosario, canta! ¡Gracias! ¡Gracias! Con punta para su mente Alegando mi corazón Y con tiritas Y amando en el tiempo al jugarlo Mira que todo lo que brilla Confesionó Con lo que hay con punta para su mente Alegando mi corazón Y con tiritas Y amando en el tiempo al jugarlo ¡Dale! ¡Eso es eso! ¡Dale! ¡Dale! Y canta Juanita de Rosal ¡Que vive el santo! Los aplausos para Cipriano Para toda la familia Flores Gozando aquí con su orqueza Olímpicos de Huancayo Juanita de Rosal Familia Flores Por San Juan del Urigancho Para la gente de la rica Providencia Tú no pa' qué por la culpa De todo lo que ha pasado De qué me sirvió quererte Si ya no tienes el camino Tú no pa' qué por la culpa De todo lo que ha pasado De qué me sirvió quererte Si ya no tienes el camino Si ya no tienes el camino De nada vale De nada vale Procesas Un corazón Como el mundo Nos apetece Si llora Si llora Si llora Y abajo las penas Porque he caído en desgracia Porque la gente no ha venido Pensarán que estoy perdida Sin esperarse Sin esperanza Sin esperanza Sin la rica No creía No te engañes Ya ven hacia Lo juro Queda mucho en el camino Y otro será Mi destino Tomaste tu camino Y otro me recorrido En busca de tus amores Para olvidar tus presiones Tomaste tu camino Y otro amarillo Y otro amarillo En busca de tus amores Que me ha llevado al brazo Y otro amarillo Y otro amarillo Los amores De la rica Providencia Dale, dale ¡Queda Cipriano! Tres urras fuertes Por él Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Otra más Para su esposa Y aquí Tomina Guido Arriba toda la familia Guido Familia Pope Y a la familia Pope Familia Flores Claro que si Para la gente de la rica Providencia Gozando aquí con Juanita de Rosal Feliz cumpleaños Sorrida, sorrida Entre el licorilito Pronoció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre el licorilito Pronoció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te compra Mi corazón te ama Mi destino y gusto De quererte para Mi mente te compra Mi corazón te ama Mi destino y gusto De amarte para Si es que con el Dios me voy Dios mío me compra En el vaso que brindo Se va toda mi vida Si es que con el Dios me voy Si es que con el Dios me voy Dios mío me compra En el vaso que brindo De amarte con el Dios me voy En el vaso que brindo Pensarías te cargando Pensarías me cargando Y sufriendo Otra vez te invocaste Chalipo Proceda como tú quieras Pues el mundo Goza la vida Goza la vida Bueno, como yo soy Ayacuchana, nunca dejo cantar Mi música ayacuchana Así es, como serrana Como ayacuchana Siempre recordando mi tierra linda Mis raíces Goza la vida 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 Eh Hay una plata, pilla, niña, es queita Ay, cielo, cielo, bendito Ay, cielo, cielo, bendito Por qué delito padezco tanto Yo cancho cargan y mamá y guayachi Por qué delito padezco tanto Yo cancho cargan y teje y aquí Pate un poco, pierro rejilla Pate un poco, pierro rejilla Poco, chiquita, chico, llan, guay Mamá, chiquita, chico, llan, guay Poco, chiquita, chico, llan, guay Tama, mamá y guay, guay, guay Lurucha, llan, guay, guay Lurucha, llan, guay, guay Para la ñaman, guay, guay, guay Lurucha, llan, guay, guay, guay Poco, chiquita, guay, guay Para nuestro amigo Nuestro amigo José Para todas las solteritas Ahora pues ahora Para José y su esposa Salud, salud Salud Su engreído Adriel Y el mes de octubre La pieza de Baby Chau El 12 de octubre Presente Cherry Producciones Yo soy ser querida, muchacha, guay Guay Yo soy ser querida, muchacha, guay Me gusta la flor y como las amesillas Me gusta la flor y como las amesillas Yo soy ser querida, muchacha, guay Yo soy ser querida, muchacha, guay Me gusta la flor y como las amesillas Me gusta la flor y como las amesillas Y arriba la soltera Soltera, 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 arriba Vamos, vamos, solterita Dicen que la gente murmura de mi vida Dicen que la gente critica Ay, mis amores A nadie le importa mi vida Pues al rito Este mi corazón es libre Para ganar Eso es el chiquito No acepto el patrimonio Porque dice que te casas Uno siempre Eso es el chiquito No acepto el patrimonio Porque dice que te casas Uno llora ¡Ole! Tal vez alguna vez Vuelva a casarme con la vida Pero eso se va Cuando yo quiera Pa' esta vida Tal vez alguna vez Vuelva a casarme con la vida Pero eso se va Cuando yo quiera Pa' esta vida ¡Vale, dale! ¡Que viven salto! ¡Vamos, cifrano! ¡Esta Juanita del Rosario! ¡Bravo! ¡Los aplausos! ¡Las palpitas!